Hola, ¿cómo les va? Para este fin de semana nos anticipamos. A ver, depende de dónde estemos si vamos a seguir viendo lluvias o si va a mejorar un poco el tiempo. El ingreso de aire más frío y seco avanza desde la Patagonia. Ahí ya para este fin de tendrán siglo parcialmente nublado a despejado. Irá hacia el centro. En el norte todavía van a tener que tener un poco de paciencia porque durante gran parte del fin de recibirán lluvias todavía. Mientras que en la provincia de Buenos Aires estas lluvias que vemos acá al este será el último remanente de una semana húmeda e inestable. Irá mejorando hacia la última parte del día sábado. Viento sur para toda la provincia de Buenos Aires. Si la dividimos al medio, al oeste se espera buen tiempo. Cielo parcialmente nublado, temperaturas que no superarán los 20 grados. 20 también para la capital federal, pero con estas lluvias quizás la sensación térmica se sienta algunos grados más. En Mar del Plata y alrededores la costa atlántica con cielo cubierto y más lluvioso. Ahí tarda en mejorar, pero así el día domingo. En línea general y toda la provincia de Buenos Aires tendrá nuevamente sol a pleno. Y si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias. Chau, chau.